¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papayas! Si quieres tener la fiesta del mes ¿A quién vas a contratar? ¡Papayas! ¡Guáilele papaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Este es un homenaje para ti! ¡Por mostrarnos el camino! ¡Por invocarnos la pasión de la cumbia! ¡Ya llegó tu hijo! ¡Sonido! ¡Sataná! ¡Que bailen con el perro! ¡Perro! 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 ¡Que bailen con el perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Que bailen con el perro! 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo o este pero si es como nos gusta en el noreste caliente 45 grados y un chingo de cervezas y un montón de sombrerudos tirando fiesta Hechos madre en la troca, peor que el viejo o este pero si es como nos gusta en el noreste caliente ¡Atención muchachas! ¡Ya llegó su majestad! ¡El rey del baile del caracito! ¡Mi banda y mexicanos con ustedes! ¡Ay chiquitita linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Como te quiere tu papá pe! ¡Ay chiquitita linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Como te quiere tu papá pe! ¡Ay chiquitita linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Como te quiere tu papá pe! ¡Ay chiquitita linda, pechocha, pepigi mamá! ¡Como te quiere tu papá pe!